El día de hoy voy a hacer unas, como un huevo adentro de una tortilla, creo que en Yucatán le llaman encamisada, pero yo la voy a hacer frita, no la voy a hacer en comal. Agarras un huevo, lo partes en una tacita para que se te haga más fácil echarlo en la tortilla. La tortilla con el ollejo, la se infla, la abres como para hacer los panuchos y le echas el huevo adentro. Completo. Aquí tengo el aceite, y asientas la tortilla adentro del aceite, y lo dejas coser un rato, como que estés haciendo un huevo estrellado. Ahí se está cosiendo la tortilla. Dejarla coser un rato por un lado. Aquí, en este lado, tengo una que ya hice. Ahorita la voy a poner la otra aquí, y la voy a poner con sus aderezos, le voy a poner fijo colado, le voy a poner tomate frito, y le voy a poner queso. Voy a voltear la tortilla, el huevo está adentro, cosiéndose, junto con la tostada, se me hace como una tostada, y el huevo adentro. Aquí le doy la vuelta, y estaba cosiendo. Vi un video, y dicen que les dicen encamisadas, a ver como me salen las encamisadas. Nada más yo le estoy por haciendo un cambio, en vez de ponerla en el comal, yo la estoy cosiendo en aceite, Criéndolo un poquito en aceite. Que ya el huevo esté cocidito, la tostadita doradita. Y ahí voy sacándolo. Es muy rápido también, como todas mis recetas, trato de hacerlas fáciles y rápidas. Aquí le voy a sacar, en el plato, el huevo debe estar cocidito, por dentro, no muy suave, pero cocido. Aquí la voy a poner, y le voy a poner un poquito de frijoles encima. Un poco de frijolitos, para un rico desayuno. Aquí, y un poco de salsa, de tomate. Es el tomate frito que uso para los panuchos, para hacer salbutes. Sí, más o menos. La variación, le voy a poner queso. Me antojo ponerle queso, tengo queso mozzarella y queso cheddar o daisy, no sé como le llamamos, ¿verdad? Pero es este queso amarillo y el queso blanco. Y aquí están las tostadas listas, voy a partir una para que vean. ¿Qué pasa? Al comerlas. Está como una tostadita, la puedes agarrar con tus manos. O, las puedes cortar. Y comer en bocados. Pero así está más o menos. Adentro, está el huevito y todo lo demás ahí. Ojalá les guste. Que tengan buen domingo. Quédense en casa. Bien. Bien.